Estoy dispuesto a abandonar las palabras en donde te encuentro, en donde te encuentro, en donde nos hacemos cuentos, en donde la poesía se hace algún verso que se diluye en cada segundo, en cada momento, mis noches de locura, no estoy dispuesto a abandonarlo. No estoy dispuesto a abandonar mis adoquines, no estoy dispuesto a abandonar mi gente, no estoy dispuesto a abandonar mis pecados, no estoy dispuesto a abandonar. No estoy dispuesto a abandonar mis sueños, esos que se humedecen cuando pienso, esos que se hacen en islas, cada vez que miro una curva, cada vez que pienso en las montañas, cada vez que me humedezco, cada vez que acaricia el rostro de la lluvia en mi piel al caer. No estoy dispuesto a abandonar mis cambollanes, no estoy dispuesto a abandonar esa gran ceiba que barrota todas mis calles, mis pueblos, no estoy dispuesto a abandonar. No estoy dispuesto a abandonar el silencio, no estoy dispuesto a abandonar ese lugar donde me encuentro desnudo entre la sombra, en donde mis manos se vuelven raíces en la tierra, en donde mis alas se vuelan al viento, en donde me diluyo en tu cuerpo. Pero mi piel, mi piel se expone cada día, cada día, en cada momento, en cada camino, camino lento, camino por los ojos vendados, tratando de alcanzarte. No te alcanzo porque no quiero llegar, yo quiero llegar donde ti porque no quiero abandonar. Tú te fuiste, tú te fuiste, tú te fuiste y a pesar, yo te extraño, yo te extraño, pero a pesar de que María me castiga en cada momento, no me voy. No me voy porque yo soy de aquí, no me voy porque yo no me quito, no me voy porque yo soy de Chicharrón, sí. No me voy porque yo soy de Chicharrón, sí.